Bueno amigos, hoy fue un día de partido de fútbol a pleno y como no puedo hacer de otra manera, vimos el partido de Boca con la compañía de Marc Hola chicos, como andan, amigas, amigos Así que ahora vamos a ver el partido de River contra San Lorenzo, él con mi compañía, claramente Partidazo se viene, es un clásico argentino, va a estar bueno Si ven, Boca y River son los clásicos rivales, San Lorenzo es uno de los equipos grandes Y creo, creo que es una candidata, no sé, viene respondiendo muy bien, tiene buenos jugadores, el delantero me encanta Y River tiene una oportunidad muy grande porque si gana, es el único puntero del campeonato Está con 27 puntos, está con 27 puntos y Boca a 29, porque Boca perdió Así que bueno, ojalá que se dé Que se dé, que tenga lo que tenga que ser O sea, yo prefiero, sinceramente, que pierda a River, pero bueno, porque hoy estoy con él Y estamos jugando con equipos argentinos, ¿sí? Y porque me divertiría mucho, pero San Lorenzo también es rival nuestro Es verdad Así que, no sé, voy a ver para qué lado panquequeo, ¿sí? Si para River o para San Lorenzo No olviden de suscribirse al canal De darle like a este video Síganlo a Mark en sus redes, Mark Miranda C En Instagram y en YouTube, ¿sí? Igual dejo acá el link todo Y a mí, Demian Argento En YouTube, en TikTok y en Instagram, ¿sí? Nos vemos y vamos a ver qué onda el partido este Vamos con la reacción Vamos con River Mirá vos, hincha de Gomengo Es que me agarró un punto de frío ¡Feliz! ¡Penal! Era penal, duro Viste que me agarró un poquito de frío, papi Mirá vos Ahí está Sacás esa camiseta de bandera sucia, boludo Vieron como son, hincha del gomengo, de Boca y Flamengo, viste? Hincha de arriba, explicamos el chiste, ha! Si, si, hay muchos bosteros que no va a entender que no va a quedar un raro Escucho otra cosa, no se ve que estos son los espectadores, ¿no? No se ve que este raro, no se ve que este raro, no se ve que este raro Vean ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Se lo hizo! Vos traes la pistón de Piola, igual que en Flamengo, está calculando mal los cabezazos Vos eran dos contra uno, pero... Cuánto tiempo tuvo San Lorenzo ahí, mirá! O sea, la bajó, la soló, pasó para acá la compadre… Eran dos contra uno, pero mirá acá, otra vez, de pifia… ¿Quién pasó ahí? ¿Quién pasó ahí? ¿Quién pasó ahí? ¿Quién pasó ahí? ¿Quién es el 20? Casco, mirá Casco pasó como... Ah, ahora sí el H ¿Viste cómo pasó Casco? No, fue un golazo igual ¡No, menina! Ah, igual todo bien chicos Más que nada trajo a Flamengo Muy parecido contra Flamengo También le pasó a Pinola No, 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 con Flamengo River dominó todo el partido Y perdido el político No, digo la Juventus igual le... Calcula mal, boludo ¿Será el fin de la nada de hallar con esta? No, ni el fe San Lorenzo te viene Terrible fe No, la final No, la final No, ojalá que renueve Perdón, te quiera salir Porque tienen contacto hasta el 2021 Pero es que el todo lo hace Ahora sí me da que es súper lindo el que hace ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Ay boludo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No te la puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! Pero un milímetro, boludo. La tibia no sabía si nada. No, no, yo me quedo quieto porque me pegó en el palo y que ya no sabía si pegó palo y se fue afuera. Pegó palo y adentro... ¿Cómo estaba el reo? Yo no sabía que se lo llena por ahí ahora. Sí, por ahí se borra. No, es un jugadorazo el chabón que está haciendo todos los bolos en todos lados. Parecía estar en la misma línea a pelitas, a pelitas. No, para mí estaba adelantado. Un milímetro, boludo. Me hiciste como para de nuevo. Ay, boludo. Venía barro. Comenten, comenten, chicos. Tenían argento, eh. Qué botonazo, boludo. Acá en el banco de River tiene el dato de que estaba habilitado y saltaron todos con la línea. No, conmigo a Suárez. Después fila el archivón. ¡Eh! ¿Qué? ¿Le iba a agarrar con la mano y le pegó? ¿Le pegó? Sí, boludo. Hasta rico le pegó, boludo. Acabamos a dar la otra jugada del gol. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, el chabón tiene un dominio. Mirá, mirá. No, no, zarpado. Mirá, mirá. Y Armani no atajó. No, Armani lo fusiló, boludo. Se le fue encima, boludo. Se le fue la mano. Ahí está. No, la fusiló. Colquía atrás. Vaya, vamos a decir más. Andá y pateá en el centro, boludo. Pasando en algo que no lo aceptó ordinario. No sé qué pasó. No, que decimos que lo otro le fue. No, que decimos que lo otro le fue. Veintén minutos. Veintén minutos. Sí, sí. Y ganas a la revista un aseo. ¡Ay, boludo! Qué lástima que no entró esa de borrera. Qué intenso el partido es, eh. Qué intenso. Llegué. 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 Es tan linda ver una partida. Esto me lo dice. Porque ya se lo dije en su video. Es tan linda ver una partida. Llegué. Llegué. A ver. 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 Martínez IV, abracado, Marciales Abrazo en esquina, Marcella, Benzo Gais contra el Bonta, Bernal Castillo Bien de tiempita, después del error dejando la pelota corta porque es un toro, Gais es un toro, le saca justo la diferencia es penal, penal, penal penal, sí, sí, lo que enganchó lo enganchó Milton Castro, la única verdad del fútbol argentino boludo, qué tan patéticos que son siempre los mismos boludo, y si no, 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 no,... boludo, pero se lo enganchó el burro del desagvocimiento, boludo mirá, ahora está en la repetición mirá acá, engancha mirá, no, no, le pega abajo es un burro mirá, mirá, cómo le pega pero lo engancha de todo lo metimos mirá sexto penal pero mirá como nos metíamos dentro del área los defensores son burros pero vamos a un par igual no seas muco se lo tira afuera mucha presión mirá mirá ah 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 es que no soy calo pero pero el duelo de cabezas frías pero igual borre los pateó con una masita boludo borre boludo pateó un pelotazo fuerte al medio aníticamente la cruz frente a la luz y Nacho Fernández frente a la luz el pechazo contra Flamengo River no es el mismo si River jugara algún juego contra Flamengo este partido lo haga pero esta mal y lo clavaron en el goles al principio con este dibujito en el área que como el agujete boludo que como el agujete boludo que como el agujete boludo si contra se junta tanto termina lanzando tranquilo penal 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 dos penales en un par que no la pateó borre por favor si la pateó borre si la pateó borre boludo el del duelo para el que venga ahora penales va a pegar Juan Pertintero penal para River protestan todos de la cruz se quedó muy dolorido a ver si lo toca para mi lo toca pero el lanzador termina siempre lanzando encontró el hueco suárez abrió bien los ojos y lo llevó se la dio si mira como se la da boludo ahora los poneros son unos oscuros es peludo no pero mirá el nori son unos vergas no me rompás los huevos ese borre quitate tu el niño que va a vos Juan Pertintero ah pues borre borre querés borre no rompás los huevos hermano dale se quita tu chance mi amigo que este es el respon no le rompás los huevos se aplaco otro que pisado ve que en el sensei si si con Juan Fer vamos 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 quintero Lava o Lava No te la puedo creer, boludo ¿Qué le dice? ¿Qué le dice ahora? Sí, otra más Amor estado, la mire, peor el palo No, acá te hecha la pelota La concha de talora, boludo ¿Qué pelota de lojete? Mirá, no rebotó ni contra el arquero Ni se metió No, no, no va a entrar, boludo No va a entrar Mirá No llega a pegar en la parte interna Sino que pega casi, casi en la parte interna Y por eso se va directo No pega en la parte de Torrico Si no se hubiera metido ¿Qué querés que te diga? Dos penales cerrados pocas veces Y a quebrarte la concha de la luna Y a quebrarte la concha de talora Ah, si fue que no vio Y dos penales Pero los penales fueron, boludo Está bien, pero, y dos penales Nueva vez, y dos penales La alta Si, que estamos a luchar Salta después Salta después Y la vete a Oscar, el taco Que quedó en el área Y la trinidad está tejando Sacaba, tiene cuarta La corte, la cruz Parecía falta Pelotazo largo de Herrero Adelantado de Marquero Saca de Alcón Comió rápido por los dos A una salida para el River 26 minutos ¿Qué me dice? Gaseado, mi estación Vamos a jugar, vamos a jugar Ah, se tropezazó a este chico Bueno, pero mal ¡Vená! Ah, no, no Parecía este Ah, boludo Viene el osito Vamos, oso A ver, plato A ver, se convierte en él, loco No hay que despejar esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Es esa palomita! Ahí es todo, eh Bueno, ahí a Diega Rompe un poco el esquema Se va a ir Montiel Para que ingresen No, no ¡No! ¡No! Mirá esto No, este ahorro es un reverendo Hijo de mil putas ¡Ah, boludo! ¡Uh! 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 ¡Anda a la concha de tu madre, boludo! Roja directa Tampoco fue tan violento Y esto sí Mirá esto No, ya está ¡Ah! 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 Arroja directa Andá a la concha tuya No, ya está Nos re cagaron, boludo ¡Opa! ¡Ah! ¡Anda a cagar, árbitro de mierda! ¡No, ya está! ¡Hijo de mil putas, árbitro de mierda, boludo! ¡Forro, cagón de mierda! ¡Es un hijo de putas! ¡Pedazo de forro, boludo! Algo que habrá dicho No, no, no le vi Por ahí pasó algo más Era para amarilla Pero no era para roja El otro, boludo, se tira Esperá, esperá Pero muestra vos dos piernas A ver Está más que claro Pero vos dos piernas Tijera y uno no es para piernas ¿Me está jodiendo? Quede decir Bueno Era para naranja, boludo Boludo, o sea Le salió bien Eso le puede ser mal Y le rompe la pierna, boludo El chavo Este palacio Que es un pelotudo No puede ser así Violento Faltando 15 minutos No, boludo Pendejo irresponsable y los manos acá se vieron y después no se pueden agarrar una piña yo tampoco sé, porque aparte de Sanaluzas le sacaron roja es violante el palacio es un pelotudo, palacio es la concha de tu madre, pendejo irresponsable faltan 15 minutos los hace echar al pedo, pero aparte una jugada es hijo del arco este pibe no está en el primer colegio ah, este pelotudo lo van a asumir a alguien tiene educación está hablando, y vamos la concha de la lora no, no, ya está ya está, ya estoy hinchando las pelotas este partido de mierda no quiere entrar mira, mirá ay no, boludo no los toques no, pero está raro este partido dos finales fallados un gol en Oxide por milímetros, mirá esta ¡Ay, boludo! ¡Pero aparte llegó! ¡Qué asma, boludo! ¡Y encima llegó! Aparte tenemos todo el activo. Una contra de estos. Y la reforma. Acá. ¿Te acordás de Cherry Party? Decidieron liquidarlo. Busca el River. Tiene ruidoso. ¡Vamos Prato que se te dé hoy hermano! Sin nada. ¿Qué pasó? ¿No fue córner? Le pegó como el reojete, boludo. ¡Mirá! El cabezazo no termina. Por un momento queda muy incómodo. Y entra muy mal. La pelota era para cruzarla. Lo hace casi... No, es un bonito problema. Vivo para el otro lado. Ves quería rebotado. Hay que sentar cuando los... No. No está bien parado. Uy, no. Sal silencio, boludo, se va a quedar ahí. Amorejada la concha de su madre. Salta Naranto, Salmanz, al humor mental... Con el gol de Lai. A los 16 minutos. Es el guay a Noel de Gancho... El mejor de la fecha. Verás que vino. mantiene la pelota de Martínez Cuellas. Mira, lo lindo. Este es el guay todavía Martínez Suárez. ¿Hajá? Jóvenes, jóvenes llenas de ilusión y de esperanza Aparte justo en el final del partido Vos sos pelotudo, para que sos pases largos Roja, no, no, este árbitro es un revés hijo de mil putas ¿Qué árbitro de mierda, boludo? Roja, roja Es un hijo de puta, no lo puedo creer No, no está dentro de mierda, boludo, que sea un sumario que no dirija más, boludo Está bien, le pegó, pero tampoco es por la roja, boludo No sé, fue fuerte Sí, no, menos mal Ahora te digo, este Pinola es un cabeza de pija, boludo O sea, ¿para qué tiene un pase largo con los jugadores, boludo? Ven, era fácil, boludo Lo mismo es que ahora va a adicionar cinco semifinales Sí, no sé, no sé, le digo, corta la pija, boludo ¿Esto es un sufrimiento? No, este partido es un horror, boludo ¿Viste donde te ríes de la mía, Tampuchi? Vuelve, eh El que se va a ver, Garbón Me volvió por diez, boludo Dos esfuerzos, dos finales fallados, boludo Un vuel anulado, no, ya está Ay, no, 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 boludo ¡Al vuelan! ¡Meloce, meloce, no, boludo! ¡Vuelve, ya! ¡Ay, la cancha de la luna! ¡Pero, Frank, yo rito que chile! ¡Sigue conmigo arriba! ¡Corre hasta el 5-2! ¡Sigue conmigo arriba y te pongo arriba! Tranqui, 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 chicos Tranqui, tranqui No lo hagamos difícil ¡Eh, falta, falta! ¡Se tiró, se tiró, se tiró Prado! ¡Levantate, pajero, volvés, boludo! ¡Boludo! ¡Seis más, boludo! ¡Ya te quedé seis! No, no, que pasen de miedo Aguante para antonar, aguante No, boludo Yo no quiero cortar la chula ¡La cucha ahí atrás! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, boludo! ¡No la puedo creer, boludo! O sea, no, no, no Esto tengo luchadísimo, boludo No tiene que ser, boludo ¿Viste? Como no tiene que ser Sí, bueno, el teatro ahí no es un favor, boludo ¡Ah! Increíble todo Incontable casi Imposible de resumir Imposible de... Impresionante el final ¿Cómo te sentís vos, Mark? Como el ojete Como el ojete Pero celebro un montón Igual son sentimientos encontrados Porque hubo dos penales Que River pateó como el ojete Dos irresponsabilidades Que generaron dos rojas Pero con dos jugadores menos River casi lo empata Así que Por un lado me siento mal y enojado Y por otro estoy contento Porque... Espera, espera, espera Porque dieron hasta el final River es un equipazo, boludo Es un equipazo, sí, sí Pero con dos jugadores menos O sea... La pelearon hasta el final Ahora, las dos expulsiones Los dos pibes son unos irresponsables Palacio y de la Cruz Como fueron a pegar Eso lo que tiene River Pega mucho, boludo Pero eso es porque Gallardo no hace una bajada de línea No, no Ahora se sacaron Se descontrolaron No sé si la primera vez Que echan a dos jugadores En el ciclo de Gallardo No sé Bueno, habré que chequearlo Habré que chequearlo ¿Cómo lo pueden chequear? Y... Metiéndose en OneFootball No, googleando ¿Qué sé yo? Pero bueno Celebro el espíritu Combativo de River Que con dos menos Casi lo empata Se cagaron todos Y buenísimo Que demostramos que Un hincha de River Y un hincha de Boca Pueden compartir un partido Tranquilamente Cagándose de risa Porque el fútbol Es para divertirse, chicos Igual Y vos te re divertiste Y vos recontra Y te la disfrutaste Este partido Le disfruté muchísimo Pero está muriendo El mensaje que estábamos mandando Más que el de Flamengo Creo que le disfruté Sí, ¿no? Sí, porque fue muy emocionante El partido Pasó de todo Pasó de todo Y San Lorenzo, bien Bien, ¿cómo llevo el delantero De San Lorenzo en el gol? No, qué sé yo Bueno, no sé Ese chabón la rompe La rompe Y pedíle disculpas A los jugadores que puteaste Porque no No, sí, aparte El momento que le dije Por lo pajero Igual vos te amo Con todo mi corazón Son momentos de calentura Igual no me sale decir esto Porque también Si me filtro Y me autocensuro La reacción Que voy a decir Uh, recorcholis Dos vistas Recorcholis Yo prefiero dejarme fluir Y después pedir disculpas Que autocensurarme Y que sea aburrido Totalmente Bueno, chicos Síganlo a Marc En su canal de YouTube MarcMirandaC En su Instagram Que es MarcMirandaC Y también a mí, por favor Que soy Demian Argento Síganme en mi canal de YouTube Y en mi Instagram Y en TikTok Que estoy viendo así Sos un buen tiktoker Es divertido Así que Nada, solo por diversión Nos vemos en el próximo video Ah, pará, pará Y no olviden de eso De ponerle un me gusta al video Y de activar la campanita Y todo eso Bueno Que se pide siempre Porque Obvio Obvio La campanita siempre Y el dedo para arriba Por favor, dale Eh, sé que te gustó Nos vemos Chao